Con su permiso, presidenta. Adelante. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Así son los legisladores de la cuarta trastornación, esta deformación de cuarta. Cinco días después y por culpa de su mal actuar en el proceso legislativo, volvimos al comienzo, donde ustedes con mentiras y engaños han vuelto a poner sobre la mesa un dictamen abusivo. Dicen que no, que fueron errores humanos. Un error humano es un punto, una coma, no más de cuarenta mil millones de pesos y en donde le hicieron más de diez cambios. Es indignante tantas faltas al proceso que este capricho ha tenido. Es gravísimo lo que sucedió, pero aún es peor que tengan tanta prioridad en asuntos que vulneran los derechos. Hace unos días pretendían votar un dictamen diferente al aprobado. Le quieren ver la cara no sólo a todas y todos los diputados, sino también al pueblo de México. Vola hipócritas. Qué vergüenza hoy volver aquí e intenten justificarse. Cómo pretenden que millones de mexicanos les crean. Mentirosos. Compañeras y compañeros diputados, les propongo que mejor renuncien a sus apoyos y así crean el fondo de pensiones. Total, ni vienen y cuando vienen, vienen a calentar la silla o a recibir órdenes de Palacio Nacional. Pero claro que no van a renunciar a sus apoyos porque son hipócritas. Quieren sacrificar al pueblo bueno y sabio, pero ustedes quieren seguir viviendo como reyes. Estoy de nuevo en esta tribuna para defender los derechos de las y los trabajadores. Nadie puede disponer del dinero que les pertenece y es inhumano pretender tomar lo de las Afores para que forme parte de un fideicomiso, que por cierto, recuerden que hace unos meses en esta misma tribuna desaparecieron el fideicomiso los trabajadores del Poder Judicial y no se cansaron de hablar mal de ellos. Hoy, seis meses después, están creando uno, pero despojando a los trabajadores de sus ahorros. Presidenta, por favor, le pido orden a mi club de fans. Sí, un momento, diputada oradora, un momento. A ver, compañeras, compañeras y compañeros aquí, diputadas y diputados, pido por favor respeto al orador y a las oradoras que han venido. Les quiero… un momento, un momento, por favor. Cada grupo parlamentario tiene la oportunidad de subir a la tribuna y ahí esbozar su postura, sus planteamientos. Favor de respetar a la oradora. Continúe, diputada oradora. Yo le doy sus saludos a mi mami, no se preocupen. Las incongruencias en esta reforma son muchas. La falta de seguridad jurídica para los trabajadores es inmensa. El robo a los ahorros de los mexicanos se puede convertir en una realidad. Este proceso es una aberración al poder legislativo. Por eso exijo un alto a la discusión y a la votación de este dictamen. No dejemos antecedente de cómo hacer mal las cosas, algo que Morena es experto. Esta reforma no implica un progreso, al contrario, vulnera derechos, genera incertidumbre y miedo. Deja en estado indefensión y es un retroceso para los derechos laborales. Y compañeras y compañeros de la Cuarta Trastornación, les recomiendo que se revisen la vista, porque aquí arriba hay una frase en letras de oro que dice la patria es primero, pero todos ustedes leen la patria es dinero. Vola hipócritas. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada María Fernanda Félix Fíjero. Gracias, diputada María Fernanda.